Hoy es un día, a pesar de la lluvia, para nosotros muy ilusionante y muy ilusionante por presentar un proyecto en el que íbamos trabajando mucho tiempo. Y Maite, si quieres, tienes tú el honor de perder la bandera. Y, bueno, es la presentación pública del Partido Local Milinares. Soy Javier Sainer, soy el secretario general del Partido. Y, bueno, voy a contar un poco cómo surge este proyecto. Surge de un grupo de personas que llevan mucho tiempo trabajando, de diferentes ámbitos y sectores de la sociedad linarense. La mayor parte proviene de movimientos sociales. Y, bueno, ya vamos trabajando en elaborar este proyecto, con reuniones con colectivos, elaborando propuestas y, al final del cabo, para elaborar un proyecto y una acción política ambiciosa, seria, viable y realista para conseguir cambiar la situación y los datos socioeconómicos de la ciudad de Linares. Ese trabajo ha dado fruto a este partido político, Milinares, un partido puramente local, independiente, de ningún otro estamento, sin directrices, abierto y de espíritu constructivo, donde el trabajo y la constancia son la base de nuestra acción política. Y con él anunciamos que vamos a concurrir a las próximas elecciones municipales y vamos a salir a por todas. Y lo vamos a hacer, siendo contundentes, para crear esperanza presente y futuro para la ciudad. Ahora o nunca, creemos, estamos convencidos de que es el momento de poner a Linares por encima de todo, un ideal que asumimos con toda la responsabilidad y que es el reflejo de lo que queremos. Es hora de pasar a la acción política y empezar a trabajar, trabajar y trabajar por Linares y creer en Linares. No más humo, no más mendigar, es hora de exigir y cumplir con realidades ya. No más planear futuro, no más humo y trabajar y cumplir con Linares ya. Mi Linares lo compone un grupo maravilloso, extraordinario de personas, que seguramente, bueno, va a haber muchas sorpresas. Hombres y mujeres de distintos ámbitos de la sociedad, con experiencia, con una gran capacidad para asumir el Gobierno de Linares, sin intereses personales, sin mochilas y lo que más nos une es el amor a nuestro pueblo. A este proyecto se han ido sumando muchas personas y, bueno, una vez que sucedió lo que todos conocemos, el tema de Juana Cruz, que, bueno, no vamos a entrar, es pasado y aquí estamos para hablar de presente y de futuro, y se le presentó nuestro proyecto a Juana Cruz. Después de reflexionar un tiempo en el mismo, decidió incorporarse a Milinares. Se incorporó a trabajar, como una más, y, bueno, tras una asamblea que se ha celebrado recientemente, tengo que anunciar que, de forma unánime, Juana Cruz ha sido elegida como candidata de Milinares a la alcaldía en las próximas elecciones municipales. Convencido de que estamos o tenemos a la mejor candidata, por su amor a Linares, su valentía, su coraje, una mujer trabajadora, todos sabemos que son características innegables a Juana Cruz. Y no podíamos dejar pasar y perder su enorme valía en el Ayuntamiento de Linares. Estamos igualmente convencidos que es la persona idónea, junto al maravilloso equipo que compone Milinares, para defender y liderar nuestro proyecto en el Ayuntamiento de Linares. Yo voy a hablar de cómo nació para este proyecto político el nombre. Bueno, pues fue muy curioso porque empezamos a interactuar entre nosotros a través del WhatsApp y, bueno, vamos a intentar buscar un nombre que nos represente, que nos llene y que sea significativo. Entonces, bueno, pues uno empezaron a decir por qué Milinares es, por qué Milinares tiene, por qué Milinares ahora, por qué Milinares grande, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí estaba, ahí está y ahí estuvo desde el primer momento. Ese era, ese es el nombre, Milinares. Por eso se lo pusimos. Y mirad, ¿quién de nosotros nos ha dicho alguna vez, en muchísimas ocasiones, este nombre? Milinares, ¿por qué Milinares? Porque yo, vamos, lo he oído muchísimas veces desde pequeñita, lo sigo oyendo y lo sigo diciendo. Entonces, es muy representativo nuestro y creo que para todos. Y creo que esa representación de Milinares y por qué lo decimos tanto los linarenses y las linarensas es porque Milinares es un sentimiento. Es un sentimiento que significa un sentimiento común, un sentimiento compartido por toda nuestra gente. Pero es que a la vez es un sentimiento propio, un propio de cada uno y de cada una de nosotros y de nosotras. Y, por tanto, es un sentimiento nuestro, es un sentimiento único a la vez. Y, además, es que es un sentimiento que nos llena de orgullo y de amor propio por nuestra tierra. Y está muy arraigado en el linarensa, en la linarensa, y tiene unas raíces tan profundas, tan hondas, que como profundas que son, son tan profundas como nuestras propias entrañas mineras. Y no solo me refiero a las entrañas mineras que tenemos en esta tierra, sino también las entrañas mineras que tenemos nosotros dentro, en nuestro ADN, os lo puedo asegurar, que eso es así. Y veréis, a mí desde pequeñita me enseñaron una cosa. Y es que si lo que haces no lo haces con el corazón, no lo haces con esto, por más que programe, por más que quiera ejecutar, por más que quiera tener un proyecto muy bueno, si no sale de aquí, es que no va, es que no funciona, es que no sirve, es que es mentira. Entonces, creemos que milinares tiene mucha certeza, es muy auténtico y es muy genuino, es nuestro. Por todo esto, este partido, este proyecto, nace hoy para que este proyecto va a poner en el centro estas dos palabras, milinares. Porque es eso, es el centro de todo. Y por ello, y solo por ello, vamos a hacer las cosas y a trabajar con humildad. Con humildad, pero eso sí, con determinación y firmeza, con entrega, con profesionalidad y siendo responsables. Pero sobre todo con mucha generosidad y con mucho respeto. Mucho respeto a nuestra tierra y a toda la gente de nuestra tierra. Somos muy conscientes de una cosa, que milinares, que ese nombre es mucho más que dos palabras, perdonad. Milinares es mucho más que dos palabras, es mi todo. Y bueno, hemos hecho, informaros ya por último, que hemos hecho un vídeo presentación, que hace 15-20 minutos lo hemos colgado en todas las redes sociales y está a vuestra disposición para que lo veáis. Pero sí, no voy a dejar de pasar la oportunidad de agradecer a los compañeros y compañeras que me invitaron a participar de este proyecto y luego a la Asamblea que por unanimidad me eligiera para liderarlo. Es un proyecto, como han escuchado, ciudadano, abierto, transversal y sin personalismo. Llevamos cuatro años de mandato con dos gobiernos distintos y Linares sigue igual, con una descarada venta de humo que no hace nada más que impacientar a la población y generar unas expectativas que al final no producen ningún fruto, nunca llegan a darlo. Es por eso que voy a seguir apostando con Linares, con este grupo de personas, en este partido de Linares, en el que no vamos a mentir a nadie, en el que vamos a dar la cara y que vamos a ser transparentes y claros. Conozco perfectamente el consistorio y su funcionamiento y conozco muy bien las bondades de Linares y todas sus posibilidades. Y vamos a revertir, vamos a intentar revertir, si ponen la confianza en este partido, la situación en la que nos encontramos. Porque, como decía Javier, la mayoría de la gente que conforma este partido es muy profesional, que viene de aportar en el mundo de la política y de los movimientos sociales. Quisiéramos hacer una invitación a todas las personas que quieran participar también de este proyecto, que se unan a él, porque cuanto más sumemos, mucho mejor. Hemos enviado, como bien ha dicho la compañera, un vídeo de presentación para que en ese vídeo vean ustedes todo lo que es Linares. Estamos hartos ya de ver todo lo que sale de nosotros en prensa, en radio, en televisión, sobre todo de todas estas noticias que ponen a Linares en el ojo de las malas noticias, no de las buenas. Y nosotros queremos que todo eso que sale en el vídeo no solamente se mantenga, sino que vaya a más. Y, por mi parte, no tengo nada más que decir. ¿Si tienen alguna pregunta? ¿Si Linares, Linares primero, Alba Minera, qué diferencia de ese tipo de partidos? Somos unos partidos locales, los tres, efectivamente. Pero nosotros tenemos algo que yo creo que llevamos a gala todos, porque cuando veáis a todas las personas os vais a dar cuenta de lo que han trabajado siempre por Linares. Siempre alguno de ellos tiene algo dentro de Linares. Y llevamos esas dos palabras que nos diferencian de ellos, que son así, mi Linares. Nosotros, no sé si al final se presentarán también los compañeros de Alba Minera o no, compañeros políticos o no, pero yo creo que todas las personas que quieran trabajar por Linares pues pueden hacerlo perfectamente. Luego ya la confianza de la gente que la deposite donde quiera y ya está. Verás, esto es un partido local y todos los partidos locales tienen diferentes ideologías dentro de sí mismos. Pero nuestra ideología, te vuelvo a repetir, son dos palabras así, milinares. Y de ahí no nos vamos a mover. Gracias. 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 Gracias.